C. Es un asunto importante. C. Vivimos en un mundo digital. Fred le dice a Esther, Ana hoy se enteró de algo extraño. Su colega le robó dinero. Dice, Esther, Ana, enteró. Sí, hoy. Zapatos, algo extraño. Colega, robó dinero. También todos zapatos. Les compramos. Compramos. ¿Tú te enteraste? Enteraste. Enteraste. ¿Tú te enteraste? Aquellas. Son. Fue. Dije. Les trajimos. Trajimos. Les. La. Carta. Dí. Ayer. Hoy los jefes nos dieron un. Jefes. Dieron. Sobre. Azul. Sobre. Rojo. Otro. Rojo. Había. Dinero. Azul. Deliciosa. Galletas. Qué. Día. Genial. Le. C. Día. Día. Tía. Día. Gracias por ver el video.